La Secretaría de Infraestructura de Montería informó que visitó la vereda Maracayo, jurisdicción del corregimiento Tres Piedras, con el propósito de escuchar las necesidades de esta comunidad en materia de servicios públicos y vías. Son alrededor de 3.5 kilómetros los cuales ya tenemos identificados y empezaremos a trabajar en los estudios y diseños para poder hacer esta importante obra. También estuvimos escuchando sus necesidades en temas de agua potable, electrificación y servicios de recolección de basura. Del mismo modo, se socializó el Pacto por la Ruralidad y los proyectos productivos que pueden aprovecharse en la zona. Según explicó Germán Quintero Mendoza, secretario de Infraestructura Municipal, la prioridad de los habitantes de la vereda es la intervención en Placahueya de la vía de acceso. Durante la visita se revisó el potencial turístico que hay en esta zona, donde los pescadores informan que la Ciénaga de Betancí ha ido perdiendo su potencial de pesca. De acuerdo con la alcaldía para atender esta situación, se buscará un convenio interadministrativo con el SENA, que tiene un laboratorio de reproducción de alevinos para hacer un repoblamiento de peces. Aquí a la comunidad le expusimos todas las necesidades más prioritarias que tenemos aquí en la comunidad, que es la vía.